Hola, soy Paula Nicar, jugadora del Valencia y voy a responder todas las preguntas que me habéis hecho por redes. Espero que os guste. Pues la verdad que pese a las circunstancias en las que estamos. Estoy apañándome para entrenar lo que tengo que entrenar y para seguir mejorando. Sinceramente me encuentro muy bien. La rodilla me está respondiendo genial y estoy muy muy contenta. El gol que más recuerdo es el primero que metí con el Valencia en la temporada 2014-2015 y fue contra el Español de cabeza y a un pase de Karol Férez. Creo que he tenido la suerte de poder contar con grandes entrenadores que han influido mucho en mí como persona y como futbolista. Pero si tengo que quedarme con uno, me quedaría con Cristian. Ya lo he dicho muchas veces. Creo que es el que más me ha marcado. Para estar yo donde estoy a día de hoy. Así que le tengo mucho cariño y me quedo con él. No soy ni la primera ni la última que tiene varias recaídas a nivel lesional. Y bueno, creo que es algo que va implícito en el deporte y hay que aceptarlo. Pues le diría que es muy bonito tener un sueño, tener una meta. Pero lo que realmente importa ahora mismo es el presente y hay que disfrutar del camino sobre todo porque muchas veces se nos olvida eso. Y bueno, seguir luchando que nosotras lo estamos haciendo por ellas, por las futuras generaciones. Así que seguir en esa lucha y sobre todo disfrutar del camino. Durante la cuarentena lo que estoy haciendo básicamente es entrenar y estudiar. Y bueno, sí que tengo momentos de ocio, de ver series, de ver películas, de llamar a mis seres queridos, de descansar un rato, de descansar un rato, leer un libro. Creo que hay tiempo para todo si te organizas siempre y sobre todo ahora, que es cuando más tiempo estamos teniendo. Y nada, eso sobre todo entrenar, entrenar bastante y estudiar más. Si tengo que elegir una situación en sí, creo que sería esa sensación de estar en eliminatorias de la Copa de la Reina e ir ganando partidos. Compartir esos momentos post partido de esa alegría de la victoria en equipo, creo que es algo que te da el deporte colectivo y es algo muy bonito. Empecé a jugar con seis años en el equipo de mi ciudad, en Cornellá, en la Unión Esportiva Curnalla. Nada, allí empezó todo. Valencia, como ciudad, la verdad que me ha enamorado. Desde el inicio me enamoró. Me parece una ciudad muy familiar. A mí me resulta muy agradable tener el mar cerca. Yo soy de costa y la verdad que es una ciudad en la que podría, podría establecer una vida sin ningún tipo de problema. Pues lo mejor que me estoy llevando de la cuarentena creo que sin duda es el tiempo que me estoy dedicando a mí misma. Creo que muchas veces nos hace falta tener un poquito más de estos momentos con uno mismo. y estoy aprovechando muchísimo para estudiar. La verdad que esa parte sí que me está ayudando mucho en lo que viene siendo mi carrera. Y lo peor, la verdad que el no ver a la gente que quiero, eso es lo peor que estoy llevando. No tengo ganas de compartir momentos nuevos con mi gente. Hasta aquí las respuestas a vuestras preguntas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y os animo a seguir fuertes, a seguir cuidándonos entre todos, quedándonos en casa y sobre todo Amun desde casa. Un abrazo. 2 3 4 5 5 5 56 17